Hace cinco años llegó a un grupo de investigadores argentinos un fémur de 2,40 metros de longitud de una especie desconocida proveniente de la Patagonia. Un lustro después pueden anunciar que se trata del Patagotitan mayorum, el mayor dinosaurio hallado hasta ahora. Los estudios de la anatomía que realizamos en base a los fósiles que colectamos revelaron que estábamos ante la presencia de una nueva especie, diferente a cualquier otra conocida. Así lo especificó Diego Pol, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Patagotitan significa el titán o el gigante de la Patagonia, y mayorum es un honor a la familia Mayo, dueña del campo donde fue encontrado este animal y quienes alertaron sobre la existencia de fósiles en su propiedad. Tras analizar dos años el terreno del que provenía el fémur, hallaron más de 200 huesos, entre los que encontraron partes de las patas traseras y delanteras del cuello de las vértebras, costillas del tórax y también un tramo de la cola de diferentes ejemplares de hace 100 millones de años. Los restos encontrados de hasta seis ejemplares de estos herbívoros pertenecientes a los titanosaurios, grandes cuadrúpedos de cuello largo, cola larga y cabeza muy pequeña en relación al cuerpo, indicaron que pesaban entre 65 y 70 toneladas y median cerca de 37 metros de largo. Quedan muchas preguntas expuestas sobre estos gigantes, pero los fósiles permitirán a los científicos investigar su crecimiento, la estructura, las adaptaciones de su esqueleto para soportar el peso corporal y en qué contexto se desarrollaron.